¿Cuántas veces te dijeron que de amor no vive el hombre? He caído tantas veces y los cachitos que he recogido se han pegado de nuevo porque amo y me han amado. ¿Cuántas veces tuviste que decir eso creo en lugar de estoy segura para no ser criticada por tu fortaleza? ¿Cuántas veces han confundido tus lágrimas con locura, tu pasión con misteria, tu no por un sí? ¿Cuántas veces te dijeron que tomaras decisiones y te quedaras ahí, que era incómodo que cambiaras de opinión? Nadie nos enseñó que la única constante es el cambio. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Está bien. Quiero estudiar una carrera. No, no es lo que quiero. Está bien. Perdí peso. Me engordé. No logré hacer ejercicio. Me lesioné. Quiero ser madre. No quiero. Estoy soltera. Y por si aún. Me da miedo. No quiero salir. Quiero emprender. No quiero. Estoy triste. Quiero ayudar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Estamos aquí para decirte que no siempre vas a saber lo que quieres. Si quieres cambiar de opinión De orientación sexual Mudarte Explorar cosas nuevas Emprender Dejarlo todo No hacer nada Que te sientas sola Está bien Está bien Está bien Está bien apoyar a mujeres fuertes Aunque nos han enseñado que eran competencia Está bien cometer errores y pedir perdón Está bien nacer Morir Revivir Renacer Estar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video